es inevitable el triunfo republicano en estados unidos no olvides comentar suscribirte dejar tu me gusta y compartir el vídeo sin más demoras comenzamos es inevitable el triunfo republicano en estados unidos la entrada en recesión de estados unidos a finales del 2022 podría provocar la agudización de la fractura social en una sociedad dividida en dos mitades casi simétricas e irreconciliables que darán lugar a enfrentamientos civiles y a una ola involucionista que terminará por arrasar todos los logros sociales conseguidos en los últimos años y de lo que sería paradigma de la derogación del derecho al aborto por el tribunal supremo lo que podría seguir la nulidad del matrimonio igualitario tras el triunfo de los republicanos en las próximas elecciones presidenciales del 2024 final del paraíso neoliberal de eeuu según un artículo de la publicación canadiense global research 47.8 millones de estadounidenses vivirían bajo el umbral de la pobreza y deberían utilizar los cupones de alimentación snap para satisfacer sus necesidades alimenticias lo que se traduce en el aumento del 70 por ciento desde 2008 debido a la elevada tasa de desempleo y pobreza que se habría ensañado con las minorías latinas y afroamericanas desde el inicio de la recesión en el 2008 28.2 millones de personas se inscribieron en el snap y unos 10 millones de niños vivirían en la pobreza extrema según dicha publicación cifras que se elevarán a la enésima potencia tras la entrada en recesión de la economía estadounidense en el 2023 por otra parte según el view research center la clase media con los ingresos anuales de 73 mil 400 dólares que no sería el segmento poblacional dominante en la sociedad estadounidense actual a sufrir una lenta pero progresiva caída en las últimas cuatro décadas así según el piu en 1971 la clase media representaba el 61 por ciento de la población unos 80 millones de habitantes mientras que en la actualidad no alcanzaría el listón del 50 por ciento 49,9 por ciento conviene resaltar que entre los perdedores de la crisis además de afroamericanos y latinos parecen por primera vez jóvenes universitarios endeudados y adultos blancos de más de 45 años sin estudios universitarios y con empleos de bajo valor añadido que tras quedar enrolados en las filas del paro habrían terminado sumido en un círculo explosivo de depresión alcoholismo drogadicción y suicidio tras ver esfumarse el mirlo del sueño americano lo que habría tenido como efecto colateral la desafección de dichos segmentos de población blanca respecto a del establishment tradicional demócrata y republicano tras su victoria electoral biden habría intentado la reedición del new deal implementado por franklin roosevelt quien fue presidente del 33 al 38 y quien incluía medidas keynesianas como bálsamo ante la crisis económicas tales como el incremento de las obras públicas para revitalizar las obsoletas infraestructuras de eeuu la implementación del tren de alta velocidad para pasajeros y mercancías sustitución de las energías fósiles por nuevas energías renovables programas de especialización de obreros en paro viviendas y ayudas a zonas afectadas por la depresión económica subida del salario mínimo de la prestación de desempleo aunado con una importante reducción de impuestos a las clases medias para favorecer el consumo interno uno de los tradicionales motores de la economía de eeuu ya que representó más de la mitad del pib del país y el llamado impuesto buffet para las grandes oportunas medidas que simbolizaría la llegada de la utopía a eeuu del post coronavirus sin embargo la agresiva subida de tipos de la fed provocada por una brutal inflación cercana a los dos dígitos está provocando que los grandes inversores sientan por primera vez el mal de la altura que les llevará a reducir su exposición al riesgo con el consecuente efecto bajista en las cotizaciones de las acciones y subsiguiente revalorización de la deuda soberana bono norteamericano de lo que sería un serio aviso el hecho de que el índice vi x que mide el miedo en los parques rondaría ya el 7% así la desbocada inflación en eeuu tasa interanual del 86% en mayo la mayor en 40 años forzará a la fed a acelerar la subida de tipos de interés del dólar en el 2022 hasta alcanzar el 3,5% haciendo que los inversionistas se distancien de los activos de renta variable y que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial originando una psicosis vendedora que desemboque en el estallido de la actual burbuja bursátil con lo que se cumpliría la máxima de galbraic llegará el día en que el mercado descienda como si nunca fuera a detenerse estallido que tendrá como efecto colaterales la inacción financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó de la declaración de quiebras y como daño colateral la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera teoría del más tonto la entrada en recesión en eeuu en el 2023 agudizará la fractura social en una sociedad dividida en dos mitades cuasisimétricas e irreconciliables que darán lugar a enfrentamientos civiles y a una ola involucionista que terminará por arrasar todos los logros sociales conseguidos en los últimos años y de lo que sería paradigma la derogación del derecho al aborto por el tribunal supremo a lo que podría seguir la nulidad del matrimonio igualitario tras el triunfo de los republicanos en las próximas elecciones presidenciales del 2024 es inevitable el triunfo republicano en el 2024 el agravamiento de la pandemia sanitaria motivada por la existencia de importantes segmentos de población sin vacunar y la carestia de la vida estaría agudizando la fractura social estadounidense estaría ya conformada por dos mitades cuasisimétricas e irreconciliables y de lo que sería paradigma el estado de texas devenido en altavoz del white power dado el desgaste de biden tras el fiasco de afganistán y la posible entrada en recesión de la economía no sería descartable el triunfo republicano en las elecciones intermedias del 2022 que anticiparían un retorno triunfal de trump en las presidenciales del 2024 y de lo que sería paradigma en el reciente triunfo republicano en el estado de virginia la teoría conspirativa del gran reemplazo se remonta a la novela de 1973 le camps de saints de jean raspal donde se describe el colapso de la cultura occidental a causa de un tsunami migratorio procedente del tercer mundo dicha teoría habría sido adoptada como propia por el movimiento supremacista blanco que denuncia que la política de inmigración de joe biden busca sustituir a la población blanca por inmigrantes no blancos en el objetivo inequívoco de finiquitar la primacia blanca de eeuu white power los portavoces de dicha teoría serían el presentador de la fox news ducker carson quien bautizó a la política migratoria de biden como the great replacement el gran reemplazo así como el congresista republicano brian biden quien afirmó que los demócratas están aprovechando la migración para reemplazar al electorado estadounidense por un electorado del tercer mundo por lo que 40 estados republicanos estarían planeando proponer iniciativas legales para suprimir o limitar el voto de minorías étnicas raciales y religiosas limitando el voto por ausencia y prohibiendo el voto por correo tras ser defenestrado trump de las principales redes sociales como twitter facebook instagram youtube acaba de anunciar el lanzamiento de true social nueva red social nacida para combatir a las grandes tecnologías llamado a ser el altavoz mediático del ideario trumpista con vistas a las elecciones presidenciales del 2024 y que sería el primer producto de su empresa tram media technology group o tmtg caso de producirse la victoria de trump en el 2024 ello marcará un hito histórico pues representará el comienzo de una forma de gobierno orwelliano que vivirá de las fuentes del paternalismo de las dictaduras blandas y se caracterizará por el punto al líder la utilización de la desinformación y la vigilancia orwelliana de la población no blanca y de la disidencia política lo que de facto sería una dictadura invisible sustentada en sólidas estrategias de cohesión manipulación de masas y culto al líder eso es todo por ahora no olviden comentar y suscribirse hasta el próximo vídeo